Conoce más sobre el COVID-19, mitos y realidades del COVID-19. Entonces, se recomienda que las personas que tienen niños chiquitos que gatean, deben de dejar sus zapatos a la entrada de su casa. Una persona que enferma de coronavirus se cura del coronavirus y con el paso del tiempo, esta persona se recupera y se elimina el virus. No sabemos realmente si la enfermedad nos va a dejar inmunidad actualmente. Desconocemos mucho aún de este tipo de enfermedad. El cloro ya se había mencionado que se está utilizando en dosis para la limpieza solamente de superficies. Ni lo podemos consumir porque nos podemos intoxicar con él si no lo usamos de manera adecuada. Existen medicamentos que están hechos a bases de cloro que normalmente los utilizan en las áreas de salud bucal o dentistas, pero ellos tienen las indicaciones adecuadas y propicias para utilizar este tipo de productos. El virus no se transmite ni se desplaza por ondas electromagnéticas, mucho menos se va a trasladar o transportar por las redes de telefonía móvil. El virus se transmite por las gotitas de flush que nosotros podemos emitir al toser, estornudar o hablar y que estas gotitas van a caer sobre las superficies y contaminamos las superficies. Por eso es importante que nosotros estemos limpiando lo que sería en este caso nuestros objetos que utilizamos de vida cotidiana, desde nuestro celular, las mesas, las puertas, las manijas de las puertas. Entonces, esa es la forma como se transmite el virus.